Bueno, nosotros como ustedes bien lo saben, estamos trabajando de manera integral con el programa Veracruz Comienza Contigo. Es una estrategia de combate a la pobreza que estamos trabajando de manera unificada en los 212 municipios, tanto sean de índole indígena como no lo sean. Es una estrategia integral en materia de alimentación, salud, educación y vivienda. ¿Cuáles cuadran estas cifras que dio el presidente Peña Nieto con la realidad de Veracruz, sobre todo los pueblos indígenas? Bueno, la realidad que tienen sus pueblos indígenas, sabemos, es complicada. La mayor parte de los municipios de alta marginación se encuentran en zonas indígenas. Es por ello que ahí estamos redoblando la estrategia del programa. Con la incorporación de estas nuevas familias que han sido el gobernador, ¿qué porcentaje de personas o cómo se reduciría la pobreza en Veracruz? Bueno, actualmente son casi 300 mil familias veracruzanas que están recibiendo en los 212 municipios y en 3 mil localidades del estado, el programa alimentario. De aquí al 31 de diciembre estarán siendo casi 600 mil familias las que estén recibiendo el programa alimentario. Sin embargo, las acciones en materia de alimentación no son las únicas que estamos llevando a cabo. También estamos arrancando el programa de mejoramiento de vivienda. Estamos construyendo cuartos dormitorios para combatir el hacinamiento, pisos firmes, techos, estufas ecológicas y también baños ecológicos. También de igual forma vamos a firmar próximamente el convenio con la Comisión Federal de Electricidad para realizar algunas electrificaciones a través del propio gobierno del estado. Y bueno, lo conducente en materia de salud, que es la reafiliación al Seguro Popular y en materia de educación con la dispersión de 40 mil becas educativas a niños de educación básica, así como el trabajo que se realiza de manera coordinada con el Instituto Veracruzano de Educación Adulta. ¿Son las suficientes, secretaria, todos esos paquetes que están anunciando para paliar la pobreza con ciudades de Norteú? ¿Para que es cuarto lugar a nivel nacional? Lo importante es que este es un programa, es una estrategia de gobierno del estado, que es una política social ordenada. Estamos realizando cambios de manera integrales y me parece que de manera visibles. Son 600 mil familias que antes no recibían ningún apoyo ni ningún beneficio por parte de ninguna instancia gubernamental y que el día de hoy de manera mensual tienen la certeza de tener garantizada la alimentación en su mesa.